¿Cómo enriquecerte de las diferencias? Súper importante. Es el tema que nos convoca ahora, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 580. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando queremos lanzar nuestros negocios, ¿no es cierto? Ya saben que todos los días sacamos contenido a través del podcast y hoy estamos haciendo algunos directos también en Instagram. Hoy los viernes hablamos de equilibrio emprendedor, ¿no es cierto? Cómo equilibrar nuestros pensamientos, nuestra mente y hoy les he traído, bueno, recuerden que todos estos temas estamos sacando de este, hemos hecho ya muchísimos viernes seguimiento a este maravilloso libro que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, en el cual pues se habla sobre justamente estos hábitos que te permiten primero adentrarte a reestructurar primero tu misión, tu visión interna, tus paradigmas, que es la victoria, que digamos la privada y luego pues la pública, que ya estamos justamente, hemos hablado sobre primero lo primero, bueno, la victoria pública, ¿no? No es así, es este, el pensar en ganar, ganar y estamos hablando de relaciones con los demás, ¿no es cierto? Luego vendría el tema de procurar que te entiendan antes de comprender y el tema de la sinergia, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De hecho, y les voy a dejar en las notas del programa episodios hablando sobre la sinergia, la sinergia negativa, que también puede pasar que sería medio contraproducente, pero que existe y dentro de este contexto también está el enfoque de aprender a valorar las diferencias. Bueno, ¿cuáles diferencias podemos encontrar? Diferencias desde la parte emocional, mentales, psicológicas, siempre vamos a tener diferencias con nuestras, las personas que nos rodean, pues los amigos, familiares, hijos, pareja, colaboradores, esto es normal, pero resulta que en las diferencias es donde radica la esencia de la sinergia. Debemos valorar, respetar y vamos a ver el tema de las diferencias. Bueno, y a la larga es, consiste, y esto hay que entender mucho, ¿no? Porque la clave es saberlas valorar. ¿Pero por qué? Porque consiste en que, en comprender que todas las personas, ¿no es cierto? Este, hacen, ven el mundo, más bien dicho, ven el mundo no como es, sino como ellos mismos son, ¿ya? Entonces, este, una, las personas verdaderamente efectivas que de esto se trata, pues tienen mucha humildad y mucho respeto, mucho respeto en, para reconocer sus propias limitaciones perceptuales, ¿no? Entonces, el apreciar, el saber identificar estos ricos recursos, porque la gente pone a su disposición, cuando interactuamos con otras personas, nos ponen a disposición su otra forma, su pensamiento, su corazón, su mente, de estos otros seres humanos que piensan diferente a nosotros, ¿no es cierto? Y, pues, básicamente, este, nos podemos enriquecer de ellos, podemos estar, este, obtener muchísima información, lo cual, ¿y qué es lo que pasa normalmente, no? Que esto es lógico que siempre estemos, que dos personas disientan, es decir, que una persona vea un mismo escenario de una forma y de otra. De hecho, les voy a traer un ejemplo, y aquí está, de pronto, aquellas personas que están viendo esta fotografía, esto es súper interesante porque esta fotografía tiene dos formas de verla, ¿ya? Hay muchas personas que, de hecho, voy a dejar en las notas del programa, venga, hace algún tiempo hicimos sobre el tema de los paradigmas, que es lo que vemos. Entonces, unas personas, y nuevamente pongo aquí el escenario, ¿no es cierto? Alguien puede ver a una anciana o alguien puede ver a una mujer joven. Entonces, alguien puede decir, pero ¿cómo una mujer joven? ¿Está una anciana claramente? Pues, pues no, efectivamente, puede haber una anciana o puede haber una mujer joven, ¿no? Entonces, las mismas líneas, hay las mismas líneas, la gente está ahí viendo el mismo, digamos, contenido. Pero, la percepción con la que ven, la forma en la que ven, que también, de hecho, esto viene mucho del condicionamiento que ya ha estado planteado en nuestras mentes, en las cuales ya hemos trabajado, hace que veamos un mismo escenario de una forma y otras personas ven de otra forma. Esta pequeña diferencia muy sutil podría decir que esto hace que nosotros pensemos diferente, ante la misma circunstancia pensemos diferente, ¿no es cierto? Entonces, lo rico de esto, y bueno, también quería comentarles alguna anécdota súper interesante sobre, había en una ocasión un grupo de personas no videntes que les ponían al frente o a toparle a un elefante grande. Entonces, decían, bueno, que digan, que manifiesten qué es lo que ven o qué están sintiendo, porque ellos no podían ver. Entonces, la persona que estaba delante en las trompas decía, bueno, siento dos cuernos grandes, muy afilados o muy finos. Y bueno, la otra persona que estaba al lado de las orejas decía, siento con una tela larga, bueno, no una tela, sino algo como ruboso que se mueve. Otra persona que de pronto está en el cuerpo decía, no, es una extensa textura rubosa, ¿no? En la parte de atrás de pronto alguien está en la cola, no, es algo que está colgando. Entonces, alguien decía, no, pero es que estás describiendo el escenario diferente, no es el mismo, entonces, cuando en realidad es el mismo. Aquí voy con este ejemplo en que justamente de nuestros paradigmas, de nuestra forma de ver por el condicionamiento, pues podemos ver un escenario de manera diferente. Por eso la importancia de que, y justamente la idea sería que cuando estamos sintiendo con algo, que con alguien, ¿no es cierto?, que no nos llegamos a entender. Primero estemos, de hecho, por eso, parte del primero procura comprender antes de ser comprendido dentro de los hábitos de Stephen Covey, es que generes un aire de psicología en ese ambiente de pronto de confrontación. Es decir, no, pero es que es mi punto de vista y es que es tu punto de vista y no te entiendo. Más bien decirle, bueno, con toda la humildad sería, tú ves algo de un modo diferente. Ayúdame a entender cómo estás viendo ese mismo paradigma, cómo lo ves, por qué lo ves así. Y claro, cuando nos ponemos en ese zapato, creamos este ambiente psicológico, ¿no es cierto?, y es donde se crea el ambiente de la sinergia, que es súper importante. Les comento que a veces es complicado decirlo, de pronto puede ser fácil, pero es complicado, sobre todo cuando estamos trabajando con equipos de trabajo, en nuestra familia mismo, de pronto hay roces, hay hijos que tienen una edad y otra, o en el equipo de trabajo hay alguien que es muy líder y un pensamiento muy fuerte, alguien que, pues que no. De hecho, en las noches les comento que estamos viendo con mis hijos Masterchef, que es algo que está saliendo acá en Teleamazonas, y que es interesante cuando se ve el trabajo en equipo, cómo se puede a través de una buena comunicación y maras perezas, y hacer que las cosas fluyan, porque ahí conseguimos sinergia. Entonces, de eso se trata, señoras y señores, que hoy pensemos en cómo en nuestros equipos de trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro círculo cercano, podamos crear sinergia, valoremos esas diferencias, que a la larga es el, digamos, el campo de la fertilidad para que se produzcan las sinergias. ¿Cómo conseguirlo? Pues bueno, trabajando primero nuestro carácter, trabajando mucho nuestra forma de ser, como decía acá, ser humildes y ser respetuosos del pensamiento ajeno. De pronto, algún momento no se lo puede compartir, pero bueno, es entender cómo está viendo la otra persona, y cómo de eso pueden salir cosas maravillosas. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí siempre, por suscribirse también al newsletter. También les voy a compartir algunas cosas que estoy avanzando con algunos clientes y algunos proyectos que se vienen. Y pues bueno, nada, que tengan un maravilloso viernes, ya saben, es viernes a descansar, a desconectar, a compartir con la familia, a hacer otro tipo de actividades, que realmente vale muchísimo la pena hacerlo. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio fabuloso en un segmento de emprendimiento. Así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.